Bueno, pues un gusto también recibir al candidato del Partido de Revolución Institucional, a diputado federal por el Distrito 4, el distrito que tiene su cabecera en Guanajuato, capital, Ángel Zamora. Bueno, con Ángel, que es conocido de zona franquilón. Hemos platicado en otras etapas de su vida pública aquí. Muy bien, Ángel, gracias. Regresando a cumplirme el compromiso de la última vez que estuve, que dijiste bien como candidato, aquí estoy. Muy bien, pues sí, lograste la candidatura. Es más, el único que te presentaste en tu partido por ese distrito. Yo creo que había un trabajo previo que hablaba por mi aspiración y por mi sueño que tengo desde muy niño de alcanzar primero la candidatura y de alcanzar el triunfo en esta campaña electoral. ¿En el camino te cambiaron el distrito? ¿El cuarto ahora tiene otra configuración? Sí, bueno, hoy es muy distinto. Hoy es Guanajuato, capital, y el noroeste del estado. San Felipe, Ocampo y San Diego de la Unión, donde la realidad es muy distinta. Contraste, Sergio. A ver, y es muy distinto San Diego que San Felipe y San Felipe que Ocampo. Oye, son realidades completamente distintas y sobre todo problemáticas muy particulares de cada uno de esos municipios. ¿Le estás entrando a llegar con la gente, como nos dijiste que lo ibas a hacer? A pie, a pie, estoy caminando. Soy más moreno, revisen la entrevista anterior y soy más moreno en esta ocasión. No tanto porque andabas en puertos antes. Sí, he caminado, estoy llegando a cada rincón y a cada habitante. Ayer estuve en una comunidad, la verdad, muy, muy llena de carencia y de abandono. La haciendita en Ocampo, donde la gente trabaja la agricultura muy artesanal. Le hace falta mucho apoyo. Necesitan... Tierra de temporal. Tierra de temporal, en tierra muy árida. Saben cómo hacerlo, pero les hace falta apoyo para llevar el agua. Es de los principales problemas. En una... Bueno, no tienen mucha maquinaria. Tractores de entrada no hay mucho y hay poco apoyo y poca atención. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? ¿Cuántas veces les habrán prometido otros candidatos a diversos cargos que les van a ayudar? Yo te quiero decir que en mi primera semana el principal adversario que estoy enfrentando es el hartazgo, es el cansancio y es la desconfianza que tienen en los que siempre van, prometen y no prometen. No nada más la clase media estamos enojados con los políticos, también en estas zonas de gente que vive en habitantes. No importa la clase social o el nivel socioeconómico. Todos están cansados. Te imaginabas que te ibas a encontrar una realidad así. Pues sí, pero no de este tamaño. Creo que el reto ya no es para los partidos, sino para toda la clase política. Cuando llegas y hablas, es que soy la persona. Pues sí, pero todos pasan y me dicen lo mismo. ¿Y qué haces? ¿Qué les dices? Pues mira, yo creo que lo primero es decirles, a ver, tengo 34 años, soy abogado, me he preparado para llegar a este momento académicamente y profesionalmente. Lo he buscado y quiero hacer la diferencia. Es mi primera campaña y no te voy a fallar. Yo siempre les digo, a ver, a ustedes cuando les dieron su primer empleo, ¿le echaron más ganas o no? Entonces, sí, 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 le echamos ganas. ¿Querían quedar mal? No, no, no queríamos quedar mal para que nos quitaran nuestra primera chamba. Digo, pues es mi caso. No quiero quedarles mal. Y estoy ofreciendo básicamente una cosa fundamental. Nunca un diputado federal ha abierto oficina en San Diego, en Ocampo o en San Felipe. Y las que abren en Guanajuato son oficinas de gestión. ¿Ahorita quién es diputado por este distrito? Bueno, por medio distrito está Erika Arroyo y por la otra mitad, por la parte del noroeste, está Timoteo Villa. Los dos compañeros tuyos de partido. Compañeros míos. Pero además han bajado muchos recursos. ¿Qué pasa a veces? Que la gente no alcanza a diferenciar cuando el recurso lo trajo el diputado y lo ejerció el municipio. Es decir, mi diputado sí me cumplió. Por ejemplo, Erika, yo sé que bajó recursos a Guanajuato y a Dolores. Pero cuando tú vas a las comunidades, te dicen, no, pues es que el diputado no me trajo nada. No alcanzamos. Yo, por ejemplo, estoy proponiendo que cuando yo sea diputado, habrá un consejo multidisciplinario distrital al que yo regresaré permanentemente a sesionar con ellos y que sean públicas las sesiones, que puedan estar de manera permanente en contacto. ¿Con ciudadanos de a pie? No, abierto a la ciudadanía. No, no, no. Abierto a la ciudadanía para que escuchara esa problemática de todos los días. No, bueno, lo haré y empezaré a trabajar no el primero de septiembre, que sea diputado formalmente, sino el 2 de julio. A ver, para que pase eso, pues tiene que ocurrir otras cosas. Y a ti que te gustan los retos fuertes, ¿vas contra un exgobernador? Es el mismo distrito que Juan Carlos Romero Gix está buscando. Un exgobernador, pero también hay otras tres mujeres candidatas. Somos cinco candidatos por este distrito. Morena. Morena, Verde y Nueva Alianza. Tienen mujeres. Tienen mujeres, jóvenes, todos. Yo creo que hoy los jóvenes estamos buscando ser protagonistas y sobresalir en todos los aspectos, en el ámbito empresarial, deportivo. ¿Se rompe el promedio de edades, Juan Carlos Romero? Pues no quiero hablar solamente de la edad, sino estoy hablando de mis adversarios políticos. No es el único. Yo quiero decir que yo estoy dedicado a esto 24 horas al día. Es mi único trabajo convencer a los ciudadanos de que pueden confiar en mí. No se trata ya ni siquiera de los partidos. Es de confiar en las personas. Y sí, efectivamente, él pone un ingrediente especial a esta campaña, pero también está la candidata de Morena, que está caminando, la del Verde y la de Nueva Alianza. Somos cinco. Oye, hoy presentaste una idea diferente también con la que tratas de vencer este escepticismo. Pues sobre todo que la gente diga los políticos son lo de siempre y no cumplen. Yo lo que quiero es provocar la participación ciudadana. Y ante el hartazgo en el equipo pensamos que la primera oportunidad que tenemos es involucrar a la sociedad en la toma de decisiones. Para que no sea que la pelota esté en mi cancha y yo promoví todo y yo desarrollé las ideas y yo legislé pensando en lo que yo creía, ¿no? Yo no soy todólogo. Entonces, por eso hoy presentamos un equipo multidisciplinario con personajes apartidistas, con personas reconocidas por su trayectoria en Guanajuato, con personas que han sido ocupados cargos públicos estatales, municipales y federales, de distintos antecedentes y creo que haremos un buen trabajo. Con ellos haremos... ¿Qué función estás pensando que tenga este grupo? Mira, con ellos haremos un foro, un encuentro, una reunión, como le quieran llamar. ¿Hay gente de los cuatro municipios? Primero lo hicimos en Guanajuato y después lo haré en el resto de los municipios. Hoy fue Guanajuato capital, estamos integrando el resto de los municipios, porque creo, como tú decías al inicio de la entrevista, hay realidades distintas y hay circunstancias distintas por municipio. En Guanajuato vamos a hacer estos encuentros y de eso sacaré un resultado que puede ser una iniciativa para legislar o una propuesta de gestión de recursos. Por ejemplo, el tema de la mujer, deporte, movilidad, infraestructura, jóvenes emprendedores, seguridad y gobierno, educación. ¿Qué tipo de personajes invitaste en Guanajuato? Gente con trayectorias muy reconocidas en la sociedad civil. Por ejemplo, me acompañó hoy, y es una mujer a la que yo admiro profundamente desde muy niño, porque la conozco desde pequeño, a Elisa Jaime. Ella me acompaña para el tema de educación, por ejemplo. Ella me ayudará a hacer una reunión con 20 personas o 25 personas con las que podamos construir una propuesta legislativa, tal vez para mejorar algún aspecto de la educación en México o para bajar de cierto programa recursos para Guanajuato. Otra persona que está con nosotros, por ejemplo, es Eduardo Villagómez, un joven emprendedor de Guanajuato Capital, tiene 26 años. Su empresa la inició hace tres. Y es un personaje que se ha enfrentado, por ejemplo, a la tramitología gubernamental. Y que hoy los jóvenes queremos que todo sea más fácil por internet, para que sea más fácil abrir empresas y generar empleo. Eduardo me va a acompañar para hacer una mesa con jóvenes que me digan, a ver, ¿cómo podemos apoyar a los jóvenes? Porque a lo mejor son becas, a lo mejor son becas de movilidad, a lo mejor son créditos para la primera vivienda, o a lo mejor son créditos para emprender un negocio, o para consolidar una idea, o para llevar una idea a que sea una solución para una empresa o para la industria y que se comercialice. Ese es el reto desde la sociedad civil. Innovación desde la sociedad civil, llevar propuestas al Congreso de la Unión que generen soluciones tangibles, que se vean en la mesa de las familias. Ese es el verdadero reto. Y así, involucrando a la sociedad, pues ya no nomás es el diputado. ¿Tienes mujeres, jóvenes, profesionistas, consolidados? De todo hay. Es multidisciplinario y sobre todo es gente muy comprometida a Guanajuato que no creas, es difícil abrirlo y que se quieran involucrar. Pero también te compromete a ti, también ellos si de alguna manera no cumples o te vas a la pibonga. Bueno, pues me lo van a señalar al día siguiente de que no se haga. A ver, grillando en la cámara tendrán que decir a ver el diputado. No, pues yo no quiero ir a grillar, yo quiero ir a trabajar. Yo la verdad es que me encanta trabajar y es lo que estoy proponiendo, trabajar, trabajar y trabajar. A eso vengo. La verdad es que no estoy buscando ocupar el curul por el reconocimiento de nadie. A ver, dentro de lo que ha pasado en Guanajuato en los últimos años, tu distrito hoy está en manos del PRI, todos los municipios los gobiernan del PRI. En Guanajuato Capital, hay dos, fíjate que coinciden que con la redistritación, hay dos distritos en el Estado donde no hay presidentes municipales de acción nacional. Uno es el mío, donde Guanajuato es del PRI, San Felipe es del Partido Verde, bueno, el presidente municipal es del Partido Verde, Ocampo es del PRI y San Diego de la Unión es del PRI. Y hay otro distrito allá por Valle, perdón, sí, por Yuriria, es Yuriria, que es del Verde, Uriangato, Moroleón, Santiago Marabatío, y me falta uno. Son dos verdes, dos PRD y un PRI. Son dos distritos donde no hay presencia de un presidente municipal de acción nacional. En mi caso, el mío no tiene presencia. Pero no creas, finalmente, yo creo que el reto de los diputados es, primero, ganarnos la confianza y que el ingrediente de que haya presidente municipal PRI o del Verde, pues no creas que ni facilita ni complica las cosas. Te pregunto, finalmente, porque las encuestas que hoy se conocen a nivel federal y a nivel estatal ponen a tu partido en un serio predicamento. ¿Cómo te impacta esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Y crees que hay voto diferenciado? El candidato Meade levantará muchísimo aquí en Guanajuato porque estamos haciendo una propuesta muy clara. Hacer un gobierno ajustado a las medidas de cada mexicano. Yo creo que eso ha pegado mucho en la sociedad. Decirle que ahora vamos a atender la necesidad de cada mexicano es fundamental. Tú lo has visto en las encuestas más recientes, él ocupa el segundo lugar. Va creciendo frente al principal adversario que pareciera que es Andrés Manuel. ¿En algunas encuestas? Bueno, en algunas, pero en las más serias lo hace. En Guanajuato creo que también estamos creciendo. Y particularmente en mi distrito yo creo que todavía no hay una medición que nos pueda decir cómo está la intención de voto en las diputaciones federales, pero sí nos puede decir que el reto es enorme. O sea, ¿el PRI todavía tiene capacidad para gestionar este México del siglo XXI? Yo creo que ya no hay que hablar de partidos, hay que hablar de las personas. Y Ángel Zamora sí tiene capacidad para llegar a cada habitante, a cada rincón, escuchar las necesidades de cada sector en mi distrito, del campo, de las mujeres, de los jóvenes, de los estudiantes. Creo que ese es mi reto, que llegue a dar la palabra y el nombre de Ángel Zamora a ganar confianza. Porque, como tú dices, hoy los partidos, digamos que... Se van desarmando. Yo creo que hay que replantear todo ese sistema y le va a tocar a jóvenes como tú hacerlo. Nos va a tocar a nosotros, pero también le va a tocar a José Antonio Meade como presidente de México. Porque, bueno, él es un candidato que no es PRIista y que hoy es abanderado por el PRI. Ya un día platicaremos de eso, ¿te parece? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Con éxito con tu consejo y a lo mejor, si se puede, o algún día invitamos a algunos de los miembros para ver... Encantado. Yo creo que sí. A lo mejor transmitir la primera de las sesiones, porque haremos foros durante toda la campaña de todos estos temas y le tocará a ellos ser los moderadores de este tema para que la ciudadanía opine, la ciudadanía vierta sus propuestas y sus intereses para poder construir una agenda desde el primer día que llegue yo a la Cámara y a tener qué hacer. No improvisar. No llegar a improvisar o a construir en ese momento. Llegar ya con trabajo realizado, con proyectos hechos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosaluz después de esta pausa.